Hola a todos, soy Hernando Soto Tupac y soy Hernando Soto Tupac. En Ramaran Mato, pronombres interrogativos. En Ishonay Neskaray, pronombres interrogativos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás haciendo? Las otras conjugaciones del verbo. En ejemplos tenemos ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? 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 ¿Rin el suficientemente? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ¿Y Itzua? ¿Quién? Las oraciones conjugadas así con el sufijo lim y ¿A dónde vas? ¿Qué es eso? ¿A dónde te irás? ¿De quién es eso? ¿Ese es mío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?